Ay, 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 ritmo y sabor No llores amor No sé que tienes vidita mía, que te la pasan nomás llorando No sé que tienes vidita mía, que te la pasan nomás llorando Puras mentiras las que te cuentan, y tú creyendo esas falsedades Puras mentiras las que te cuentan, y tú creyendo esas falsedades Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa No sé que tienes vidita mía, que te la pasan nomás llorando No sé que tienes vidita mía, que te la pasan nomás llorando Puras mentiras las que te cuentan, y tú creyendo esas falsedades Puras mentiras las que te cuentan, y tú creyendo esas falsedades Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa Sabes que te quiero Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa Pero no van a lograr tal cosa, gente tan mala y muy envidiosa Y muy envidiosa